Colombia, bate récord histórico de inversión extranjera directa en abril. En un hito sin precedentes, Colombia ha logrado alcanzar un nuevo récord en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa. De acuerdo con datos recientes proporcionados por el Banco de la República, el país recibió la asombrosa suma de 1.951 millones de dólares en el mes de abril. Este notable incremento de 1.072 millones de dólares en comparación con el mes anterior ha dejado a todos boquiabiertos. Desde que se comenzaron a registrar estos datos en 2001, nunca antes se había alcanzado una cifra tan impresionante. Un crecimiento económico sin precedentes. La inversión extranjera directa en Colombia ha experimentado un espectacular crecimiento en los últimos meses. Comparando con los 879 millones de dólares americanos de marzo, los 1.951 millones de dólares de abril demuestran un aumento extraordinario. Incluso en relación al año anterior, donde se reportaron 1.737 millones de dólares en el mismo periodo, la diferencia es sorprendente. Además, en los primeros días de mayo se han sumado otros 467 millones de dólares americanos, demostrando que la confianza de los inversionistas extranjeros en Colombia continúa en alza. El protagonismo de los sectores de petróleo y minería. Los datos del Banco de la República revelan que la mayor parte de esta inversión extranjera directa se ha destinado al sector de petróleo y minería. Tan solo en abril se han invertido 1.721 millones de dólares en estos dos sectores, lo cual representa un aumento significativo de 1.013 millones de dólares en comparación con el mes anterior. Este monto incluso supera la inversión anual anterior, que fue de 959 millones de dólares americanos. Por otro lado, la inversión extranjera en otros sectores no relacionados con el petróleo y la minería también ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando los 230 millones de dólares americanos en abril. El panorama de la inversión extranjera de portafolio. En contraste con el éxito en la atracción de inversión extranjera directa, el informe también señala una disminución en la inversión extranjera de portafolio en el mes de abril. Se registró una salida de 195 millones de dólares americanos, en comparación con los 82 millones de dólares americanos que ingresaron en el mismo periodo del año anterior. Aunque la caída parece haberse desacelerado en relación a marzo, cuando salieron 668 millones de dólares americanos, este dato invita a reflexionar sobre las tendencias y los factores que pueden influir en la inversión extranjera en el país. En conclusión. El récord histórico de inversión extranjera directa en abril muestra claramente la confianza y el interés que los inversionistas extranjeros tienen en Colombia. El crecimiento económico y la diversificación de los sectores involucrados son señales alentadoras para el desarrollo y la estabilidad del país. Aunque existen desafíos y fluctuaciones en la inversión extranjera de portafolio, el panorama general sigue siendo prometedor. Colombia se posiciona como un destino atractivo y confiable para la inversión extranjera y este logro récord nos impulsa a mantenernos en el camino hacia el progreso económico y el bienestar de todos los colombianos. Si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.